Tarde o temprano podía pasar. La ola de contagios con COVID-19 se iba a asociar a un aumento de pacientes en los hospitales. En la red hospitalaria Magallanes hoy se mantiene un total de 146 pacientes internados. 84 de ellos son positivos a COVID-19. De esta cifra, 68 se encuentran en Punta Arenas, 10 en Puerto Natales y 6 en Porvenir. De los 84 pacientes, 68 se encuentran internados en aislamiento, 15 permanecen en la unidad de paciente crítico del hospital clínico y uno se encuentra hospitalizado en la unidad de tratamiento intermedio del hospital Dr. Augusto Isman de Puerto Natales. De todos ellos, 12 pacientes se encuentran actualmente con soporte respiratorio. Del total de pacientes hospitalizados en Magallanes, los que tienen COVID-19 son el 58%. Hay una leve baja de la ocupación de camas críticas y se mantiene estable la ocupación de ventiladores mecánicos. Los casos nuevos de coronavirus son 137. La región de Magallanes, según el sistema EpiVigila, presenta 137 casos nuevos. De esta cifra regional, 120 son casos sintomáticos, 15 asintomáticos y 2 aún sin notificación. 96 corresponden a la comuna de Punta Arenas, 31 a Puerto Natales, 8 a Porvenir y 2 sin notificación. Informó que esta semana tomaron 52 muestras preventivas para examen PCR a internos y funcionarios del Complejo Penitenciario de Punta Arenas. Hay 6 internos positivos con COVID-19 en Punta Arenas, 1 en la cárcel de Puerto Natales y 3 funcionarios en distintas reparticiones de gendarmería.